Ay, mi vida, tú tienes toda la culpa No has logrado comprender, pero sé que me quieres Escucha, mi amor, las notas de esta canción Los recuerdos más queridos de mis sueños, vas conmigo Compréndeme, tú sabes que te quiero solo a ti No me niegues la esperanza de volverte a besar mi vida Tú, tú pretendes creer que mi destino y tu amor Se han separado por rutas diferentes No puede ser Compréndeme Tú sabes que te quiero solo a ti No puedo ya vivir sin tu querer Ay, mi vida, como he sufrido tu ausencia Tú desde tu indiferencia Si este dolor es por ti Yo te perdono y muero contigo Muero contigo Muero contigo Muero contigo Muero contigo